Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteando con Andrew, bienvenidos a Tecate Ámbar de 4.0, la nueva debutante en octubre del 2019. ¡Comenzamos! Padrenos, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés trayéndoles este review de esta Tecate Ámbar, esta debutante de una presentación de, parece que a un CO12 onzas o 473 mililitros de 4.0 de cervecería Cuauhtémoc de Suma Heineken. Vamos a probarlo, ya tenía rato que lo hice, pero vamos a checar, de un color, pues ámbar al parecer. Vamos a probarlo. Te llega así como el saborcito, así cuando lo pruebas, como la Tecate original, y como una combinación de la 2X Ámbar, así, igual, un poquillo pegadora. No está tan mala, con un precio de 17 baros, disponible en Oxxo, en octubre del 2019. Balance exacto, está equilibradona. Vamos a checar, vamos a checar la de la lata. Directo a la lata, se ve así como que más, a cuestiones de, de una, de una, 2X Lager. Es una mezcla así, equilibrada, entre la Tecate roja y la 2X Ámbar, pero la Tecate Ámbar tiene ese saborcito chido. No te fíes, porque a veces, como damos de, damos de... Infravaloramos los 4.0, como la 2X Ámbar, y puede que te pegue un poquillo. Está chida, equilibradona, y muy rica. Vamos a ver, te huele como la, una cerveza, muy buena en las maltas. Es un intermedio, un color, eh, pues ámbar, no rojizo, ámbar dorado. Si tienes oportunidad, dale chance, está muy buena, la verdad. La podría describir como la fusión perfecta entre lo que es la Tecate roja, con ese saborcito inicial, pero no tanto, no es tan efervescente. Y un poquito con los beneficios de la 2X Lager, sin ese amargor, está equilibradona. De 20 en OXXO, o en tiendas de prestigio, 17 baros de latón de 473 mililitros. Pruébala, esta sí me gustó, nada más para un debutante. Y próximamente, mmm, tendremos todo para las fiestas decembrinas. Una rápida temporada 13, para pasar a las fiestas decembrinas que ya llegaron, las noches buenas, y desde la competencia, la noche especial. Bueno, pareños, espero que les haya gustado, está muy buena, pegada horcilla, cota con cero, mmm, mmm, y una espuma, eh, media, pero nada más. Comparte, dale like, nos haremos para la otra, observando en los próximos capítulos a largo de la temporada 13. Ahí nos vemos, padrinos, cuídense, gracias a los nuevos suscriptores, comparte, y nos tenemos viendo para la otra. Coméntame abajo, qué te pareció esta cerveza. Nos vemos para la otra. Cuídense. Arre. Arre.